Amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a su canal Cybertronics. Hoy les vengo a contar como repare una lamparita antigua que me regalaron en la infancia. Pero es de bombillo o foco incandescente, o sea de filamento. Y yo la convertí a LED. Esta es la lamparita que tiene un switch con dos posiciones para la intensidad de la luz. En el centro es apagado y usaba un foco de estos o bombillo, como ustedes le llamen. Es igual que los que utilizan en la parte trasera los autos para las luces de noche. Nada más el detalle con este tipo de foco es que se funde muy rápido. No dura mucho. Entonces se me ocurrió la idea de con una tira de LED reciclada. Son varios LED que vienen de tres en tres en cada pedazo de la tira. Y yo nada más pienso usar una parte que trae tres. Con eso me basta para esta lamparita. Lo voy a poner en la parte donde va el socket de la bombilla anterior o foco. Ahí lo voy a pegar con silicón. Y le voy a hacer las conexiones directas al socket. Por cierto, el voltaje de esta tira de LED es también de 12V. Nada más la potencia va a variar dependiendo de cuántos LED estemos usando en la tira. Entre más LED pues voy a aumentar la potencia. Aquí únicamente voy a utilizar tres por lo cual me va a bastar con el transformador. Que no es tan pequeño, es bastante grandecito el transformador que tiene esta lamparita. Y va a dar un buen resultado sin hacer ninguna otra modificación más que soldarle hacia el socket los cables. Soldé uno a cada polo del socket. Aquí hay varias maneras de hacerlo. Yo lo estoy haciendo así soldado pero podemos cortar los cables que vienen de abajo de la base de la lampara. Y simplemente enrollarlos, empalmarlos más bien en los cables que van a la tira LED. Aquí ya quedó soldado, voy a acomodarlo para ponerle su silicón. Ahorita voy a probarlo antes de fijarlo, lo voy a probar. Y como pueden ver funciona perfectamente. Mi lamparita ya queda únicamente pendiente ponerle el silicón. Ahora ya le estoy poniendo el silicón, este es silicón en frío. Una gotita basta y otra gotita acá. Y es cuestión de dejarlo secar. Pero como pueden ver ya quedó lista mi lamparita de mesa. Incluso con sus dos posiciones, el alto y el bajo ya que eso se maneja acá con el switch. Que tiene dos derivaciones para mandar la mitad de la corriente del transformador por medio de un devanado central. O la totalidad, tomando los devanados de las orillas, manda el voltaje total. Una última aclaración antes de despedirme es que las tiras LED llevan polaridad. Pero en el caso de esta lamparita no es voltaje rectificado sino que únicamente tiene un transformador a la lamparita. Por lo cual no fue necesario ponerle los polos de alguna forma específica. En este caso no importó la conexión de los polos. Bueno si les gustó el video por favor darle like. También si pueden suscribirse al canal y me ayudan compartiéndolo en sus redes sociales. Antes de despedirme un saludo para mi amigo Maximiliano García. El cual me lo pidió hace varios videos, bastantes diría yo. Pero te cumplo en este. Que estés muy bien. Ahora si hasta la vista.